Cuando te casas de 22 años, yo te prometo que decía, ¿qué pasa? Me voy a casar. ¿Qué pasa? Hay que terminar la prepa. ¿Cómo va a ser mi vestido? Yo solamente pensaba en mi vestido, en qué canción voy a bailar, porque siempre soñé bailar una canción. Dijeron, ¿qué canción voy a bailar? El vestido, entonces, la iglesia y que me entreguen. No pensaba. ¡Estás cansada con un sueño! Nunca hablé de lana, nunca, me casé con un hombre extraordinario que amo y adoro, que hoy es de mis mejores amigos. Somos muy buenos amigos y nunca me voy a arrepentir de haberme casado con él. De hecho, creo que tomé la mejor decisión de haberme casado con él. Y tuviste unos hijos maravillosos. ¡Claro! Por supuesto, pero me casé con una idea. O sea, yo creo que cuando te casas, hoy en día creo que los chavos ya se casan más grandes. Por ejemplo, mi hijo de 26 años dice, no, mamá, primero me voy de maestría, después que pase la maestría, ya lo platicamos. Ya, ya trae, no, no. No, pero aparte hay mucho más información también. Antes conocías a tu novia, lo que había era lo que te rodeaba y punto. Le embarazaba y empezaba y punto. Oye, no, bueno, pero también, les voy a decir algo, también pasaba como que nuestros papás tampoco eran tan flojitos así de, ay, ya me voy a vivir con mi novia, ay, que te vaya bien. No, no, por lo menos en mi casa no, ¿eh? Cuando se casó contigo. Yo me casé en 22 y él 24. ¡No era sochillo! ¡No era sochillo! 24, pero la primera vez que viajamos juntos, o sea, en ese entonces... Bueno, a Disneylandia. No, yo tuve que mentir quiénes van, va tal, 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 porque en ese entonces viajar con tu novio antes de casarte, se brujan. Pero fíjate, ahorita que te digo yo también, pero fíjense, o sea, yo recorrí el mundo entero con el que después me casé, pero para irme yo sola con él de vacaciones, tuve que echar mentira. Oye, pero en los viajes sí sí dormías. ¡Obvio! ¡Obvio! ¡No se ven a saber nada! ¿Cómo es así? Oye, en suerte de casa. Cada uno teníamos nuestro cuarto. En Garibaldi se había relaciones. Se dio a ellos tanto. ¡Qué horror! Ahora van a decir que había horchatas y todo. Es que al final del día eran menores de edad. Bueno, tú sí eras muy menor de edad. Bueno, pero ya estaba, o sea, fue así, ya se cuenta, fue cuando fue, en septiembre, en diciembre cumple 18 años. Ah, ok. Ya sé, ya, 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 ¿qué más? Era otra cosa. Digo, no quiero decir que esté bien, no quiero decir que esté bien. Pero no empezó a andar con Cefián. No, pero además no creo que empecé a andar ahí inmediatamente con él, o sea, todavía fue hasta como un año después. No, como que ya sea un novio, el otro novio. Antonio, Antonio. Este, era otro, era otro chavo que era mi novio y todo, o sea, fueron mucho tiempo para que nosotros andoviéramos. Pero fíjate nada más que estupidez, o sea, viajas el mundo entero con alguien, pero para irte yo, tú de vacaciones con él, le tuve que decir mentiras a mí. Claro. ¡Wow! Y cuando regresé y me dijo, ya, te caché, le dije, yo te dije la verdad y tú no, me dijiste que no, ah, pues te arriesgas a que te diga mentiramente. Oye, no quiero ser desañosa, pero ¿viste lo que dijo? ¿Qué dijo? Que Sergio no te pelaba. Pues no, 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 no. A ver, regresa por favor. No te pelaba. No. Esta moría, pero. Porque me decía que estaba muy chiquita, los que estaban muy chiquititas. ¿Cuánto años te lleva Sergio? Sergio que tiene, 50 años. Tiene la edad de 6 años. Sí, 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 sí. No, pero además sí es cierto, y además te voy a decir algo, él mismo lo ha dicho, o sea, de verdad, que sí, porque me decían, no, estás muy chavita, estás muy chavita. Mira, se ríen cuando les digo, cuando, cuando eligieron, cuando eligieron a todos los integrantes del grupo, primero entramos las mujeres, y las primeras que quedamos fuimos, fuimos este, la manterola y yo, porque nosotros veníamos de audicionar para Tindulis. Ah, ok. Y ahí conocimos a Luis de Llama, y nos dijo, voy a hacer un grupo nuevo, y ahí las quiero. Ah, ok. Entonces, ella y yo ya estábamos. Claro. Y en eso apareció Katia, que andaba vestida, en esa época era rockera. Ajá. Ya, sus mejores amigas, la Guzmán y Kenny, los eléctricos. Kenny, claro. Y llegamos, oye, la güera así, bien, rockera, ¿no? Y hablaba así. Y así, hablaba así. Y bailaba así, y bailaba así, y todo. Sí, sí, ella. Y estábamos sentados, y llegaron, este, llegaste tú con Sergio. Sergio. No, Charlie ya estaba. Pero Charlie llegó con el Molusco, otro amigo. A lo mejor lo conocen, Alejandro Rubio. Que acabó de llamar, Alejandro Rubio. ¡El Molusco! No me digas eso. Sí, oye, estuvo a punto de morirse, se cayó de un elevador ese. Sí, 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 sí. Yo no sabía, yo no sabía. Pero bueno, estábamos sentados, y nunca se me va a olvidar, y un día lo hemos contado, y Pati dice, sí, es cierto. Estábamos sentados, y cuando entró Javier Ortiz, Pati se quedó así por ti a verme, y me dijo, me voy a casar con él. ¡Auch! Eso es... Eso es determinación. Pero no, ya habían visto el composite de Javier, porque Javier modelaba. Tú todavía no llegabas a México. Sí, y ya estaba Juan. Es que claro. No. Yo llegué en el 91 México. Con la marca de cigarrillos. Claro. 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 Andaban en las pasarejas. Pero Javier, y hacíamos comerciales nosotros tres. Sí, sí, sí. Yo apenas estaba empezando, era más chico. No, pero de hecho yo conocí a Sergio Mayer haciendo un comercial de Donitas. Ah, mira. Y este, y habíamos modelado juntos en pasarela dos, tres veces, y de repente nos encontramos en este, era para nosotros normal ir a hacer casting de todo, entonces de repente era este casting en Televisa, y fuimos a hacer casting normal. Y nosotros así de esta guapuera estamos. Pero Charly ya estaba, Charly también ya había quedado por su tipo étnico. Ok. Ay, qué malos. Ah, pues así es. ¿Cómo qué? Oye, qué perro que no vino. No, pues quedó por su tipo, le querían un tipo muy mexicano, muy moreno, y todo. Y tiene muchas más. Y aparte impresionante. No, pero aparte alto. Es que además tú vas a ver a Don Charly, es un hombresote. Un 80 y 90. Es más alto que tú, ¿no? Un 80 y 70. Sí, cuando tú más más, el cuerpazo, o sea, todo será. Bueno, ahorita Charly tiene mejor cuerpo que. Que cuando tenía 20 años. Se conserva, de hecho, esta semana fue el programa en el que trabajo por las mañanas. Ah, sí. Y la verdad, si le dije, te ves impresionante. En el cuerpo. O sea, la piel que tiene el cuerpo está mejor que antes. Está mejor que antes. Está mejor que antes. Totalmente. Sí, sí, sí. Pero entonces ellos ya estaban, y la duda surgió cuando llegó Javier. Entonces estaban entre Javier y entre, dicen, Víctor o Javier, Víctor o Javier. Porque el grupo tenía, iba a ser con tres hombres nada más. Y cinco mujeres. Entonces nos veían a Javier y a mí. Javier decían, este es que este es baby boy y el otro es ojos increíbles. Porque era muy como un aire de Miguel Bosé que estaba muy de moda en aquel entonces. Y también era un cuerpazo, mi Javier. Sí. Porque hacía trastorno. Era muy alto también. No, Javier y yo éramos de la misma estatura. Exactamente, y mismas tallas. Bueno, yo era más el gallito. Sí, pero era muy alto. Pero, pero, no, y Javier era mayor. Entonces, también entrar a un grupo de niñitas también le provocó algo. O sea, que era un grupo casi infantil. Entonces eso fue muy chistoso en el sentido de que Javier estaba muy dudoso. Pero sí, el director artístico de Luis Ellano, Mario La Fontaine, preguntó directamente, se fue el grupo de nueve y Luis dijo que sí. Porque eran cinco chicas, la quinta chica era Marta Gemma. Marta Gemma. Entonces, este, se hizo el grupo de nueve. De nueve, finalmente. Pues fue una genialidad. ¿Qué pasa cuando no estás casado o cuando estás divorciada? Pues no somos de peluche. No somos de peluche y todos queremos nuestro apapacho. ¿Se dan chance de sexo casual? O sea, yo voy con una amiguita y le voy a decir, pues que qué onda. ¿Se dan chance de estas escapadas o no? No se pidan permiso para conmigo. No, no, no. Él estaba demandándome a mí que yo conteste primero. No, yo pensé que iba a contestar. A ver, vas, listo. Mira, yo así. Exacto. Contéstenla. Fíjate que sí, o sea, yo realmente nada más tuve dos rompimientos como importantes. Y en esos breaks, sí, sí, fui una puta. Está bien. Muy bien. Está bien. Muy bien. O sea, sí, sobre todo. Sí, te diste esa licencia y vamos. Por primera vez en la vida se me dio una licencia de, esta vez sí va a ser con quien conteste, fíjense. Claro. Con quien conteste. Hola, ¿qué tal? Sin lastimar a nadie. Oye, pues nada más. Si estoy soltero, yo puedo hacer lo que yo quiera con mi. O sea, exactamente. Sí. O sea, me di la licencia de hacerlo porque me había portado yo muy bien durante. Muchas relaciones. Y por mi trabajo, y por mi trabajo no podía darme el gusto de estar de puta. Entonces, pues sí. Es que también no existe un término para un hombre que haga lo mismo. Y la... Golfo. Golfo. No, es que suena hasta bonito cuando te dicen golfo y todo. Pero si una mujer lo hace, si una mujer lo hace es un insulto, o sea, una desgracia, una cosa así. Y si un hombre lo hace es... Oye, pero sabes una cosa, pero no es exactamente lo que te iba a decir, porque decir, estuve de puta es como si hubiera sido algo malo. Estuviste explorando, estuviste...